esto es una casa mira cómo puede quedar claro tú fíjate esto era eso estaba peor que esto y aquí hicieron una casa después vamos a ir hasta la pealla vale esto es y después vamos a ver desde aquí hasta la que esto es una casa estamos ahora ya tengo que marchar a madrid no paramos aquí para un cliente mira es esta parte para la casa está para reformar pero después vamos a ir desde aquí hasta 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 la pealla es lo que tardamos esto es común esto es común que damos es como una eso es eso es tuyo y del de allí mixto eso es eso es tuyo y del de allí mixto está bueno a ver vamos a hacer vamos con el cinturón vamos a analizar hasta allá para un cliente aprovecho con el cinturón vamos a analizar hasta allá para un cliente aprovecho no 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 llevalo todo que si no no suele me manda Sí, ocho minutos a Colunga, son diez minutos a la playa. Vamos ahora mismo con dos minutitos, tienes el río, te genera, pero estamos hablando aquí zonas en donde se están metiendo las propiedades caras, entonces, ¿qué puedes hacer? Es una zona que al ser costa es complicado, claro, nos está viniendo mucha gente que había mirado propiedades hace 4 años, cuando todavía está viniendo mucha gente que había mirado propiedades hace 4 años, cuando todavía se comentó. Sí, cerca de la Checa, pero es en Polonia, más gente, una persona sale esta propiedad en esto, en 3 años, en 3 años, miré, y me dijo, Gonzalo, la playa está bajando, esta es la playa, esta es la playa. 8, vamos con 4 minutos, ya estamos llegando a Colunga, o sea, realmente, vamos a ver cómo llegamos hasta la playa, así tú lo analizas, coges el, después te mando el enlace del vídeo, y tú lo ves, y si hay un polaco que quiera, solamente te puse, caramos los dos. Sí, pero es posible limpiar un poco, keep the wall, and put camper, caravan. Sí, en este momento, y ya puedes disfrutarlo directamente, caro, y tiene. Preparado el plano de... Sí. Estoy construyendo lentamente. Un año esto, otro año esto, pero tú estás cerca de... Y es conectado con agua? Sí. Pero ¿qué tipo de agua? ¿Qué tipo de agua? Ah, no, 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 agua desde la ciudad. Sí, nada, no, no. Esto no es problema, esto es parte de Libardón. Nunca, 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 nunca problemas con agua. Sí. Entonces, la ciudad, agua, luz... todo. Sí, porque tenemos una montaña. Pero luz... Sí, pero luz, no... Pero luz, ¿es conectada ahora, o necesito... No, no, siempre... Preguntas de motion, por el municipio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Nos matan! ¡Nos matan! Soy soltero, ¿eh? Políticamente correcto No, no Niños no ¿Estamos? ¿Qué te parece? Sí Bueno ¡Joder! ¿Cómo la aparcamos aquí? No Ahora no Completo Pero ¡Nosotros! Y el agua debe estar caliente porque la gata se está bañando, ¿eh? Un poco, sí Sí A ver Una bebeaza, ocho minutos Vamos a aparcar aquí Sabado, ¿eh? Pero otros días no hay problema No, pero empezará a tener aquí el fútbol Sí Pero yo Yo Está Estado No Pero yo Yo Está Estado No Ok Me puedo meter Sí De puta Joder Somos los reyes del mampo Sí, sí, no, espera, espera, que tal Que el otro día estaba con una persona Y me nos estaba comentando El tema de Vamos afuera Y analizamos la situación Y cortamos el directo Para ese cliente Pues ese cliente es Chequio El de Chequia A ver, me gusta El sitio Mira, hay marea alta Hay marea alta Hay marea alta ¿Puedes bajar en bici? ¿Qué te parece? Mi favorita ¿Ah que sí? ¿Cuánto tardarías? 8 minutos en coche En bici 17 minutos Sí, pero muy tranquila Sí A ver, nosotros hemos bajado Coges en bicicleta Otra cosa ¿Cuánto? A ver, no tardas más Muy tranquila Cerca Podemos negociar Pagar apesadamente Sí Sí, podemos negociar Es buena gente Es precio para mí No bajan de 30 Las dos cosas No bajan de 30 Las dos cosas Comper una cosa Y negociar con la otra Es que ellos no saben Lo que tienen Yo ahí no No se lo niego Claro Es que mira este sitio Mira la zona Claro La vea ya está dividida en dos Guapa Esto, date cuenta Es como una pequeña piscina natural Sí Bien ruta Por allí también Y por aquí Dejamos Cerramos aquí A ver Bajas en coche En 8 minutos Pero si ya tienes la caravana ahí En bici Puedes hacer delante Un pequeño alojamiento Para alguien Ahí es Te vale Por supuesto Por supuesto Eso lo lleva Bienvenida De referencia